salud si por ahí va si, tiene que ver actitud también, va por ahí si, va englobado amiga poder poder, ok, tiene que ver también, va englobado bueno, la pregunta fíjese esta es para mi, para mi este es un don la palabra es valor valor, 5 letras 5 dimensiones con gran éxito se desarrolló la tercera brigada médica MBM por tu salud en la villa de Etla, los asistentes agradecieron a la televisora MBM Televisión, a la cooperativa de ahorro, préstamo e inversión a CREIMEX así como a las autoridades municipales universidades y empresas socialmente responsables que acercaron estos servicios a la comunidad que tanto lo requiere no, pues están bien porque pues vemos personas que somos de bajos recursos y pues nos ayuda bastante que le hicieron a su niña les trajeron dos dientecitos que ya estaban flojos porque ya los que le vienen ya le estaban haciendo que le diría a las autoridades y a los organizadores de este evento, más necesarios más eventos de este tipo si, que los traigan más seguidos porque si, hay mucha gente que si los necesita pues a mi hermana le sacaron el diente y me parece muy bien porque así ayudan a la gente necesarias más brigadas de este tipo en este, para atender la salud de las personas que a veces no pueden acudir a los hospitales pues en este caso yo digo que sí sí, porque aquí en la villa de Atla casi no había centro de salud y pues teníamos que ir a consultorios privados me pareció muy bueno le revisaron y ya me dijeron que ella tenía que ir a a la facultad para que le hicieran lo que necesita sí me parecen bien porque ya tiene una la oportunidad de venir a a revisarse o a hacer de acuerdo al reporte de 2017 de la Secretaría de Desarrollo Social en la villa de Etla, Oaxaca en el 2015 más del 19.3% de la población no tiene acceso a los servicios de salud y ocupa el número 48 de los 570 municipios del estado en rezago social los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio se reflejan en la disminución consistente de las carencias mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud se realizó en este municipio uno de los más grandes de los valles centrales con la finalidad además de que los municipios conurbados pudieran acudir a recibir servicios médicos gratuitos de calidad y de alto nivel agradezco primeramente AMVM Televisión por darnos este apoyo que a nosotros lo requeríamos con urgente necesidad y para esto tuvimos que platicar mucho tiempo antes es una logística muy 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 complicada pero con la experiencia que ustedes tienen esto se hace fácil entonces agradecemos este asunto es un éxito para nosotros esta situación porque la gente tiene mucha necesidad de salud estamos mitigando con esto creo que no había habido nunca en la historia del municipio un tema de salud como este una feria de salud como esta agradecidos por esta situación creo que hoy día desgraciadamente estamos viendo un tema de salud muy complejo en el tema de diabetes en el tema de hipertensión arterial y hoy se completa este asunto porque creo que vienen especialistas que muy difícilmente pueden llegar acá la gente muy difícilmente puede accesar económicamente y creo que esto va a ayudar demasiado a que la gente pueda detectar alguna situación en su particular que tenga con imágenes de pablo cruz informó para mbm televisión alexi espinoza y y y y y y y y y